¿Pero qué es esto, chicos? ¿En serio que se está moviendo? ¿Qué es esto? ¿De verdad? Estaba mirando esto. ¿Pero esto me ataca o algo? ¿Pero qué es esto? Lo voy a romper, eh, directamente. Es un stand de armaduras, tío. ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¡Se ha salido de la base! ¿Se le ha quedado aquí el sitio? ¡Ostras! ¡Me da un poco de pena también! ¡Realmente! Vale, chicos, estamos por aquí. Estamos aquí, en el bioma donde empezó todo. El bioma de Herobrine. Realmente, este es el bioma de Herobrine. No es ese con las antorchas y los árboles cortados. Es este. Este es el bioma de Herobrine. Y bueno, vamos a intentar sobrevivir. No voy a hacer spoiler de los mods que tengo instalado. Pero yo creo que solamente con el bioma es bastante evidente. Hay bastantes ovejas por lo que veo, eh. Así que vamos a empezar a recogerla. Así también ya tenemos un poco de comida. Y a ver qué tal, chicos. He visto que os ha gustado bastante el vídeo jugando con el compañero. Haremos más. No os preocupéis. Y también intentaré seguir con la serie de Skyblock. Intentaré seguir. Lo que pasa es que yo soy experto en dejar las series y todo, ¿vale? Vale, vamos a recoger un poco de piedra que tenemos por aquí. Vale, aquí ya está la cueva, tío. Vale, voy a bajar. No vais a ver un pingo, chicos. Y supongo que esto es piedra, ¿verdad? Sí, es piedra. No se ve absolutamente nada, chicos. Voy a recoger un poco para el hacha y el pico. Ahí está. Voy a subir ya. Me da un poco de miedo. Madre mía, ¿cómo se ve? Vale. Nos hacemos el hacha primero. Así ya tenemos algo para poder defendernos. Y el piquito. Bueno, por si no lo sabéis, esto es de The Man from the Fog. Así que tengo ese mod instalado. Y es un poco spoiler. Debería de haber eliminado esto. Y bueno, como veis, tengo la capa esta de Creeper. Aunque se me ve ahí las herramientas. Y no sé si quitarmela. Pero bueno, como ya la habéis visto. Creo que me la voy a poner, tío. Me la voy a dejar. La verdad que sí. Voy a matar a esta ovejita. Ahí está. Y bueno, vamos a hacer el... Vamos a hacer el típico gameplay de cómo se hacía antiguamente. Y bueno, estamos en la versión que veis arriba a la izquierda. ¿Ok? Vale, tenemos un huevito. Vamos a tirarlo. En otro vídeo que hice. En un vídeo de estos de terror que hice. Tiré un huevo. Y salieron tres pollos. Tiré uno o dos. No recuerdo bien. Vale. Os digo una cosa. No quiero hacer spoiler. Pero si me meto en una cueva. Lo más seguro es que salga de la cueva gritando. ¿Ok? Esta vez no podemos entrar... Bueno, vamos a entrar. Para ver qué hay por ahí. Pero tenemos que tener cuidado con las cuevas. ¿Vale? Solo digo... Solo diré eso. Aquí tenemos una pequeña... Una pequeña piscina. No sé si spawnean albeas aquí. Obviamente creo que no. Así que bueno, vamos a intentar sobrevivir con lo... Con las cosas que tengamos por aquí. A ver si encontramos una cueva. Y nos metemos directamente, chicos. De momento vamos a ir recogiendo comida. Tranquilamente por aquí. Y yo creo que vamos a hacer la típica casa de... De Minecraft. No, de toda la vida. Aquí tenemos otra oveja más. Ya podemos hacernos... La cama. Pero como ya digo... Vamos a intentar aguantar la noche. ¿Qué es esto, tío? Parece un creeper de lejos, tío. ¿En serio? La caña de azúcar esta. Mira el pollo, tío. Realmente deberíamos de jugar... Ahora que lo pienso... Deberíamos de jugar así, ¿no? A 30 FPS. Realmente. ¿Quién vota en los comentarios que deberíamos de jugar así? A 30. Pero así es como hoy en día juega todo el mundo. Bueno, a lo mejor me viene alguien y me dice... No, yo juego a 10 FPS. Bueno, pues está bien. Voy a intentar... Vamos a buscar una cueva o algo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Lo acabo de ver ahí, chicos. Acabo de ver a Herobrine ahí, ¿eh? Dadle para atrás al vídeo. Se ha visto como en la esquina del monitor, literalmente. Bueno, no sé por qué le sigo. No sé por qué le sigo. Me voy, me voy mejor. Me voy de aquí, compañero. En realidad, Herobrine siempre, siempre te está viendo. ¿Vale? Siempre. Vale, aquí tenemos una pequeña cueva. Me gusta bastante el carbón, por lo que... Vamos a hacernos aquí un pequeño lugar. Ostras, me dan ganas, chicos, de hacerme la casa. Qué susto el pollo, tío. Me ha empujado. De hacerme la casa, chicos, como dentro de una cueva. Así normal. Yo cuando jugaba... Vale, voy a quitar esto. Cuando jugaba en beta y todo eso, me hacía la casa, por ejemplo, aquí. Aquí. Y me quedaba aquí súper a gusto. Ahí dentro de la cueva. Ponía una puerta. Y me quedaba ahí tan tranquilo. El problema luego era para encontrar la casa. Pero bueno, se ponía algunas antorchas. Quien haya jugado esas versiones me... Entenderá lo que estoy diciendo. Voy a quitar esto para que se caiga todo. Ahí está. Vale, no sé lo que acabo de hacer. Vale. Ahora que tenemos carbón... Ahí creía que era un acuado un poco más grande, pero no hay nada. ¿Vale? Voy a hacerme el horno. Ahí está. Ok. Y... Voy a quemar... A ver, hay bastante comida, ¿eh? Voy a quemar un poco. Para estar aquí a gusto. Vale, acaba de aparecer ahí también. Ya me está observando Herobrine, ¿vale? Ya me está observando. Es el mod principal de este bioma. Así que me gusta verlo. Me gusta verlo. Esta es como su casa. Aquí yo creo que se sentirá un poco más tranquilo. También tengo esto, chicos. Cuando le doy al alt... No tengo ningún catalejo en el inventario. Pero por alguna razón... Me da como un catalejo. Bueno, pues está bien. No nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar. Ya empieza este. Ya está empezando, ¿vale? Vale, vamos a esperar a estos tres. Y los rompemos y nos vamos. Vamos a coger un poco de madera ya que estamos. Ahí está. Ahí hay un zombie. Vale. Vale, nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Vamos a hacer antorchas. Vale, cuidado con este. Vale, sí. Nos vamos a ir directamente. Vamos a... Vale, tenemos cuero. Para hacer una pequeña armadura, ¿eh? Realmente. Porque el cuero no lo voy a necesitar para otra cosa. Chicos. Me voy a hacer una pequeña armadura para tener un poco de protección. Es que el cuero no lo voy a necesitar para nada. O sea, lo necesito para librerías y todo eso. Pero no me voy a hacer una librería. ¿Me voy a poner a leer ahora? No quiero leer. No quiero leer. Vale, esto por aquí. Y tenemos la antorcha. Vale, no se ve la antorcha cuando me la coloco en la mano. Bueno, no pasa nada. Estamos en Minecraft Beta. Se lo podemos... Se lo podemos perdonar. Me voy a ir. No me gusta realmente eso. Que no se vea la iluminación de la antorcha. Pero bueno. Se lo vamos a perdonar. Solamente por hoy. Ahí está. Vale. Buateo. Hoy solo he dormido, chicos, dos horas. No sé si he dormido dos horas. O una hora y media. La verdad. Lo siento, eh, vaquita. De verdad que... Que lo siento. Vale, compañeros. Necesito... Necesito un poco de... De hierro. ¿Vale? Así que vamos a buscar otra cueva. Cuidado con la araña, chaval. Qué susto. Me voy, me voy. No quiero pelear. Se me está rompiendo el hacha. Podríamos dormir, eh, chicos. Realmente. Porque no me están gustando mucho estos mobs. Y no se ve nada. No funciona la luz de la antorcha aquí. Voy a hacerme la cama. Voy a hacerme la cama. Rápido, rápido. Ahí está. Y me voy. Hasta luego, hasta luego. Hola, zombie. ¿Qué tal? ¿Y ese esqueleto? Creía que tenía los ojos blancos el esqueleto. Creía que estaba poseído. Vale. Nos hacemos a mirar un barco. Rápido. Antes de que vengan todos. Y nos vamos de aquí. Madre mía, el barco, chaval. Está un poco daleado, ¿no? Ahí tenemos al típico esqueleto. Y ahí tenemos a 20 creepers. No se ha roto el barco, eh. Se debería de haber roto. Bueno. Se lo vamos a perdonar también. Aquí tenemos... Bueno, aquí tenemos una pequeña cueva. Venga. Vale, me ha dado la flecha. Y no me ha hecho daño. Perfecto. Cuidado con estos. Vale, si explota. Mucho mejor. Bueno, no se ve ni un pinguillo, eh. Compañeros. Buah. ¿Cómo encuentro yo aquí hierro, tío? Si no se ve nada. Mira, aquí hay hierro. Vale, cuidado con este. Venga, tranquilo. Tranquilo, hombre. Ahí está. Vale, dos de hierro. Pues bastante, eh. Vale, pues yo me haría... La pequeña... Yo me haría una pequeña casa ahora, eh. Vamos a subir. Relajadamente. Tengo allí la mesa de crafteo. No, allí no he dejado nada. Aquí he puesto bastantes antorchas. Porque no es que no se ve nada. Y no encontré más hierro. Tengo... Lo que quería era para un escudo. Y ya tengo, ¿vale? Voy a colocar esta lana. No la quiero para nada. Vamos a subir por aquí directamente. Ahí está. Voy a dormir. Está haciendo de día, igualmente, creo. Bueno, ahí está bien. Vale. Pues nos podemos quedar por aquí. Así ya tenemos el spawn pillado. ¿Hacemos la casa de... ¿De tierra? ¿O qué hacemos? Me estoy haciendo una pala ya, eh. Sin preguntar. Bueno, he preguntado... Lo que voy a hacer es dejar quemado esto. Dejar quemado. Dejar que se queme. ¿Qué tenemos por ahí? Una flor. Me gustaría, tío. O sea, a ver. Podemos hacer la casa perfectamente de... De madera, sí. De madera puede quedar mejor, ¿no? De tierra puede ser un poco troll. A ver cómo quedaría de... De tierra. De tierra la podemos hacer así. Uy, se queda muy raro. ¿Qué es esto? Uy, un poco raro esto, eh. Vale, pues la hacemos de... La hacemos de madera mejor. Aquí, tranquilos. Una casa pequeña. Demasiado pequeña, diría yo. Vamos a hacerlo un poco más larga. Ahí está. Vale, cuidado. Vale, esta es como la casa más pequeña de la historia. Voy a hacerla un poco más para acá. Realmente, un poquito más grande, eh. Vamos a quitar esto de aquí. Así, así ya podemos poner una puerta. Vale, vamos a poner el suelo. Vale, quitamos esto. ¿Por qué se pone tan rápido? ¿Qué es esto? Te estoy observando. Vale. ¿Por qué se pone tan rápido esto de tierra, chicos? ¿Esto qué es? De repente. Justo donde estaba yo. Lo he quitado, eh. Vale, lo he quitado porque estoy poniendo aquí el suelo. ¿Qué le pasa a este? Voy a dejarlo aquí. Mi casa. Qué alta. Espero que no se enfade, eh. Vale. Bueno, esto no me importa. Voy a poner el suelo encima. Así que, bueno, no pasa nada. Te estoy observando. Bueno, bueno. Pues ya empieza. Ya empieza el colega, eh. Ya empieza el amigo. Yo creo que si le rompo el cartel se puede enfadar bastante, la verdad. Pero no tengo ni idea. ¿Qué es esto, tío? Stop. Ostras, me acabo de cagar. Me acabo de cagar. ¿Cómo que stop? O sea, que no puedo quitar el cartel, ¿o qué? Tío. Madre mía. Me ha dejado hasta mal cuerpo, eh. Es que no me lo puedo llegar a creer, eh. Y ahora encima escucho algo. Madre mía, ¿qué es eso? Qué mal rollo, tío. ¿Qué es este, tío? Está aquí, míralo. ¿Vale? Bueno, pues este está agresivo, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo el efecto de oscuridad, pero no se ve. Vale, pues el compañero está bastante agresivo, eh. En este bioma. Se nota que es su bioma. Es como su casa. Voy a seguir recogiendo un poco de madera. Voy a quitar este cartel mejor. Porque parece que le estoy troleando. Esto ya se habrá cocinado. Sí, vamos a recogerlo. Vamos a colocarle esto dentro. Y vamos a recoger un poco de... Un poco más de madera. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Eh, pipip. Ahí está. Vale, vamos a recoger un poco de madera, chicos. Eh, vale. Quitamos este. Ahí está. Vale. Me gustaría hacer un cofre. Pero bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar esto. Bueno, nos falta el techo. El techo. Podemos hacerlo así directamente. O yo lo pondría directamente así. Un poquito más alto. Bueno, realmente tan alto no pega, ¿no? Vale, perfecto. El techo tan alto no queda bien en esta versión. No sé si me entendéis, chicos. Vamos a hacerlo todo como si estuviéramos realmente... Tío, este cartel me da miedo. ¿Estaba ahí arriba? ¿O me estoy volviendo loco, tío? Lo acabo de ver ahí arriba volando, tío. Creo que ha sido el color del cielo, simplemente. Voy a quitar el cartel, chicos. Me da mal rollo. Te lo juro. Me da miedo. Me da miedo el cartel, chicos. La verdad. Y lo que voy a hacer es seguir recogiendo más madera. Voy a hacerme el cofre. Me voy a hacer... Chicos. ¡Chicos! ¿No me deja en paz, tío? Ha puesto una H. Casi la pone dentro de mi casa. Tío, me está haciendo bullying, ¿eh? Realmente. Esto lo puedo romper. Esto es como la obsidiana antigua. Esto es que no puedo ni romperlo. Ostras. Tío, aquí en mi casa. ¿Pero qué es esto? Esto ya es de mal gusto, ¿eh? Literalmente. Vale. Un poco raro el techo, compañeros. Ok. Pero así es como se hacía antiguamente. Antiguamente. Parece que tengo 70 años. Ya me entendéis, chicos. Así es como se hacía antes. ¿No? Pero me está agobiando un poco. No estoy acostumbrado a esto tan bajo. Pero bueno. Vamos a dejarlo así, chicos. Así es como era antes. Y colocamos... Vale. Hemos colocado la puerta. Y voy a hacer algunas trampillas, chicos. Me gustó bastante. La técnica de las trampillas. Me gusta bastante. Ahí está, yo creo. Y colocamos la puerta. Podemos mirar un poco. Y nos quedamos tan tranquilos. Ahora colocamos aquí otra más. Y otra más. Tenemos que meter la cama. Vale. Vamos a colocarla por aquí. Se está haciendo de noche ya. Voy a colocar... Bueno. Voy a dejarlo. Y podemos ir a una cueva o algo. Tenemos un montón de cosas. Vamos a dejar algo... Pues quemándose, por ejemplo, esto. Ahí está. Podemos hacer otro... Deberíamos de hacer otro horno. De hecho. Y colocamos esto. Y tenemos tres de hierro. Vale. Pues me haría... Lo más... Lo primero me haría... Un escudo. Ahí está. Ahí. ¿Pero qué es eso de ahí, tío? ¿Qué escucho, tío? Ese es el man from the fog. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué susto, tío! Vale. Me quedo aquí. ¡Ah! Tío, ¿cómo ha entrado tan rápido? No, he quitado el punto de spawn. Ah, no. No lo quité. O sea, lo he puesto. Porque ha entrado por aquí. No sabía que podía entrar. O sea, no sabía que podía romper bloques, tío. Buah. O sea, no iba... Qué susto, qué susto, qué susto. Pon una antorcha o algo. Pon una antorcha. O sea, no iba a abrir la trampiña porque sí sabía que podía entrar, pero que ha roto el bloque y me... O sea, ha entrado de golpe. ¿Pero qué es esto, chicos? ¿En serio? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué es esto? ¿De verdad? Estaba mirando esto. ¿Pero esto me ataca o algo? ¿Pero qué es esto? Lo voy a romper, eh, directamente. Es un stand de armaduras, tío. ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! Se ha salido de la base. Se le ha quedado aquí el sitio. Ostras, me da un poco de pena también. Realmente. Me da pena, chicos. Lo voy a dejar ahí, eh. Lo voy a dejar ahí tranquilamente, tío. ¿Pero qué está pasando, tío? No me lo creo. ¿Está volando el cartel? Stop. ¿Pero cómo que stop? ¿Pero cómo que stop, tío? Ya está. No voy a romper el cartel. ¿Qué es eso? Un huevo. Perfecto. No puedo, chicos. Con esto mirándome, eh. No puedo. No puedo dormir a gusto. Ni nada. Le voy a tirar el huevo. A ver si sale otro cartel. De stop. ¿Qué quieres tú? ¿Eh? ¿Quieres algo? ¿Qué quieres tú? Te quito esto. Ahí lo rompe. Te mato. Fuera. Ya está. Y el cartel fuera también. Ya está. Ya me enfadé. ¿Qué pasa aquí? Estoy enfadado. Me voy. Me voy a dormir. Directamente. No me lo puedo creer, compañero. Me ha aparecido un stand de armaduras. Le he dado un golpe. Se ha salido de la base del stand. De repente era un mob. De repente ha aparecido un cartel. O sea, han aparecido varios carteles diciéndome que pare. Bueno. O sea, si no me vuelvo loco con eso. No sé si ha aparecido dos o tres carteles diciendo eso. Ah, dos. O sea, tengo tres carteles. Han aparecido tres carteles. Ah, vale. El hierro lo vamos a dejar por ahí. Aunque nos podríamos hacer una espada. Pero no quiero. Entonces. Yo creo que esto está bastante fresco. Eh, tengo torchas. Vamos a ir a una cueva o algo. ¿Ok? Vamos. Vale. Vamos a recoger un poco más de hierro. Tranquilamente. Vale. Yo creo que para allá tenemos la casa detrás. ¿Vale? Justo. No puedo con esto. Me voy. Me voy. Voy a ir para allá, chicos. No sé qué acabo de ver, eh. Era un aldeano. Literalmente. Un aldeano. O sea. Vamos a buscar una cueva justo para detrás. No he apuntado las coordenadas. Pero bueno. Bueno. Ahora sí lo digo. Ya hago un poco de spoiler. Aunque veáis arriba que pone beta 1.0. O beta 1.3. No sé lo que pondré. ¿Vale? Porque es edición. Eh. Obviamente no estoy en la beta 1.3. Tengo la capa. La capa nueva de Creeper. Tengo. Ah. Antorchas. Tengo las texturas nuevas. Pero ya me entendéis. Es como darle un poco de lore. Un poco de inmersión. ¿Sabéis? Vale. Vamos a recoger este carbón. Aunque sea. Pero lo que quiero es. Hierro. Chicos. Un poco de hierro. Vale. Vale. Está bien. Es una cueva. Ah. Perfecto. Una cueva muy buena. Se ve un poco rara la niebla. Incluso me asusta. Se ha cambiado un poco raro. De color. Bueno. Es que aquí. Ahí no voy a entrar. Chicos. Porque. Ahí no voy a entrar. O sea. Directamente. Creo que para allá estaba la casa. Espérate. Porque no me quiero perder. Voy a ir para allá de nuevo. De verdad. No sé por qué había un aldeano. O sea. Me he ido directamente. Porque. Ya. Es demasiado. ¿No? ¿Cómo que un aldeano? Tío. Vale. Si la casa estaba por aquí. ¿Verdad? Ahora vuelvo. Y no está mi casa. ¿Te imaginas? Ah. Está por aquí. El aldeano este. Lo voy a dejar. ¿Vale? Vale. Pues sería. Voy a ir de nuevo. Voy a ir de nuevo a otra. A buscar más cuevas. Es que no. No me quería perder. Voy a ir para allá mismo. Bueno. Aquí tenemos una cueva. Chaval. Ah. Pero aquí hemos estado antes. ¿No? No. Este es nuevo. Este es nuevo. Hay hierro aquí y todo. Vale. Perfecto. Uno de hierro. Wow. Increíble. Ey. ¿Y la antorcha esta? Ah. Aquí he estado ya. Aquí he estado ya. Chicos. Vale. Vale. No pasa nada. Vale. Pero por aquí no he ido. Wow. Increíble. Muy bien la cueva. No sé si seguir yendo para allá. Porque aquí colocamos antorchas igualmente. ¿Qué es esto? Ahí hay hierro. No me lo puedo creer. No tengo el escudo. ¿Y qué he hecho con el escudo? Me va a matar. Vale. Me ha matado. Perfecto, tío. O sea, me gusta. Me gusta muchísimo, tío. Estaba buscando al aldeano. Está ahí. ¿Qué le pasa al aldeano ese, tío? Bueno. Está aquí debajo. Realmente. La cueva, ¿no? Espero que no esté de nuevo. Ese es el Cave Dweller. Es el otro mod que tenía instalado. Lo que no sé por qué. ¿Por qué me ha matado, tío? Lo que no sé realmente es dónde he dejado el escudo. Me gustaría ir a recogerlo. Vale. Vamos a salir de esta cueva mejor. ¿Vale? Porque de todas formas ya está explorada. ¿Qué es esto? ¿Es de noche? Qué susto, tío. Me creía que era de noche. De repente. La casa está para allá, ¿no? Vamos a seguir explorando. Aquí hay otra H. Ah, la casa está aquí. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Parece que he colocado yo el cartel, pero si no lo he visto antes. Stop de nuevo. Voy a dejar el... El susto al aldeano. Lo voy a matar. Voy a matar al aldeano. Me da igual. Voy a matarlo. Me da igual. Es que me asusta. ¡Ah! ¡Ah! No me lo puedo creer, tío. Creía que era un aldeano normal, tío. ¡Ah! ¡Ostras! Me mata, ¿eh? Mal presagio. 30 minutos, tú. Vale. Por aquí también hemos estado antes. ¡Yo! ¿Qué pasa? Terremoto. Voy a ver si he dejado el escudo. Mira, el escudo lo he dejado aquí. Dios. ¿A quién deja el escudo dentro de un cofre? De verdad. ¡Ey, compañero! ¿Qué tal? ¡Ey! Tranquilo. ¿Vale? Vale. ¿Está jugando? ¡Ey! ¿Está jugando? Bueno. Se lo podemos permitir, ¿vale? Venga. A ver si salen cuatro pollos, ¿ven? De un solo huevo. Si sale, dejo YouTube. Directamente. Uno. Bueno. No está mal. Y ya digo, me gustaría coger un poco más de hierro, tío. Al menos para el casco. Un hacha de hierro, tranquilamente. Y algo más así. Vale. Aquí ya lo que hay es agua directamente. Voy a volver. O sea. ¿Qué es eso? A ver. Voy a ver con la niebla. Es una montaña gigante. Pero no veo ninguna cueva ni nada, tío. Y por aquí menos todavía. ¿Qué es esto, tío? La E ahora. Bueno. Pues no me deja en paz, eh, chicos. No me deja en paz, pero literalmente. Y aquí hay algo. ¿Os imagináis que encontramos las farlan, chicos? Tendríamos que andar bastante, ¿no? Pero. Ah. Antes había hierro en la cueva. No lo he terminado de coger porque me ha matado. Buah. Cuando entro en una cueva, chaval. Madre mía. Lo oscuro que se ve, tío. Vale. 260 esqueletos. Y lo que falta. Vale. Cuidado que me quedo sin antorchas. ¡Ah! Buah, tío. Estaba Herobrine ahí, eh. Es que por si no lo veis. Parece que tengo esquizofrenia o algo. Pero no, tío. Estaba Herobrine ahí, chicos. Pero ha aparecido tan rápido. Cuidado con este. Vale. No hay nada de hierro. Aquí hay un poco. Voy a recoger este hierro rápidamente. Vale. Es bastante. Está bien este. Esta mena. Esta beta. Esta beta, mejor dicho. Aquí hay un poco más. Vale. Nos ha dado 8 de hierro, literalmente. O 9. Porque yo ya tenía uno. Bueno, cuidado, cuidado. Vale. Pues vamos a salir de aquí, chicos. Bueno, chicos. Pues vamos a dejarlo por aquí, yo creo. Para que no quede tampoco un vídeo tan largo. Ha estado bastante bien. Esta vez sí ha aparecido Herobrine. 20.000 millones de veces. Parecía que estaba alguien en el mundo, literalmente. Y bueno, pues si... Si queréis que siga por aquí... ¿Pero qué es esto, tío? Si me estás raideando. ¿Pero por qué la ha puesto en toda la puerta? Esto es una R, ¿no? Madre mía, compañero. En serio. Bueno, chicos. Lo dicho. Si queréis que siga en este mundo dejádmelo en los comentarios. Haremos algo. Pero... 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 Pero, tío. Pero... No quiere que deje el vídeo. ¿Heroobrine o qué? No quiere que deje el vídeo. ¿Qué le pasa? No quiere estar solo, tío. No se quiere quedar solo, chicos. Mirad cómo sale la lava ahora. Vale, ahí se queda la lava. No voy a romper nada porque son bloques de Silverfish. Como ya vimos en otro vídeo. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Si queréis que siga, bueno. Pues ponedlo en los comentarios. En este mundo tenemos que seguir con la serie de Skyblock también. Y... Y bueno. Ya digo. Os gustó bastante el vídeo con el compañero. Con mi amigo. Pues también haremos más vídeos. ¿Vale? Dentro de poco. Todo llegará. ¿Vale? Así que bueno, chicos. Nos vemos en la próxima. Adiós. En serio. Es que no tengo ni... ¿Cómo puede spawnear tanto, tío? ¿Esto qué es? En serio. You are not welcome. Vale, perfecto.